Las prepagas, como te decíamos desde hace varios días, vienen siendo tendencia por los aumentos que se han dado tras la desregulación que determinó el gobierno de Emilei. Muchos han decidido darse de baja por este motivo, muchos otros hacemos cuentas para poder sostener el servicio. La situación es obviamente preocupante, sobre todo para los jubilados y la clase media. Tenemos presente que, de alguna manera, el sistema de salud prepaga engloba más o menos a 6 millones de personas y que el problema se hace pesado a partir de lo que viene sucediendo. Esta desregulación de precios mediante el decreto de necesidad de urgencia, que es el número 70 del 2023, ha sido complicado. Y para hablar de eso, para ver cómo se genera la devolución de los aumentos, si es que esto sucederá, cuál es el rol del afiliado ante las futuras decisiones, estamos conectados con el doctor Pablo Pirovano, que es abogado, socio de PASBA Abogados, y que sabe y seguramente podrá echarnos luz sobre el tema. Doctor Pirovano, Raúl López, que es mi nombre, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Raúl. Buen día a toda la audiencia. Muchas gracias por estar ahí. Usted sabe que, bueno, esto, más allá de lo que ha sucedido con los senadores, de la coyuntura política, de un montón de cuestiones que tienen que ver con lo que estamos viviendo en la Argentina. Esto preocupa a mucha gente y, digo, es una situación difícil de llevar y que de alguna forma pone incertidumbre respecto de lo que pueda suceder con el bolsillo de la gente y sobre todo de la clase media. ¿Cómo está esta situación? ¿Qué tiene que hacer el afiliado? ¿O cómo resolver esta cuestión que por ahora pareciera que está en manos de la justicia? Sí, en manos de la justicia y en manos de un tribunal administrativo que es la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. A partir de la deregulación, como indicabas antes, de precios y luego con la deregulación de obras sociales, en donde pusieron a competir obras sociales y prepagas, todo el mercado de salud pago, ¿no? Entraba en una competencia que podría esperarse y con el tiempo lograr que los objetivos, eficiencia en la prestación de servicio y precios acordes para la dos partes, para que paga, para que recibe el servicio de salud y para que lo tiene que prestar. Tengamos claro que el servicio de salud está muy precarizado en los últimos años, tanto que estamos discutiendo las prepagas con 6 millones de personas y no hablamos de PAMI, de IOMA, si hay 6 millones de personas siempre pagas, porque claramente algo falló en el sistema público de salud. Exacto. Ese es un tema que habrá que ver a futuro. Lo que está pasando hoy es que a partir de las deregulaciones, las prepagas que fueron denunciadas por diputados de la coalición cívica ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que son 6, tuvieron un sumario, ese sumario se está tramitando y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia dictaminó que había que tomar una medida preliminar, o sea, entendió que habría una cartelización, que es lo que en todas las cosas tiene que investigar y que es una conducta más grave dentro de la ley de defensa de la competencia, y dictaminó para que la Secretaría de Industria y Comercio preliminarmente, y durante 6 meses se dispuso, acomodase esos precios que se habían cartelizado en principio, ¿no? Cartelizado significa que varias empresas que deberían competir entre ellas se ponen de acuerdo para homogeneizar el precio de una manera tal que perjudica al mercado. Esto es lo que habría sucedido. Entonces, la Secretaría de Industria lo que puso es que los precios vuelvan o se calculen entre el valor de diciembre y el valor de abril se une IPC, y todo lo que se hubiera aumentado por encima del IPC, tiene que volver, no que le tienen que volver la plata a la gente, sino que a partir de ahora, la próxima factura de mayo, por ejemplo, si alguien recibe en abril 250.000 pesos, va a recibir una factura de por ahí 170, 180.000. Bueno, usted sabe que justamente, le iba a preguntar eso, ¿cuándo se hace efectivo? Porque hoy veo que usted puede poner alertas en la tarjeta de crédito para que en algún momento le digan, che, se acaba de gastar tanta plata en esto. Bueno, me llegó justamente que mi prepaga me debita de mi tarjeta de crédito y aumentó. Digamos, estoy pagando más que el mes pasado. Digo, ¿cuándo se hace efectivo? La factura de abril, esto es a partir del mes de mayo. O sea, el mes que viene será efectivo, esto ya está hecho y va a ser así. La prestación, claro, la prestación a partir de ahora, porque esta resolución es de esta semana. Entonces, el mes de abril estaba prácticamente... Ha estado liquidado, claro. Sí, hay que ver cuál es el corte de cada uno. Hay cortes a mediados de mes, hay cortes a principio de mes. Depende cuál fue el corte de la facturación, lo vas a recibir con la resolución incorporada o sin esa resolución todavía hoy. Ese es un tema que cada uno va a tener que ver su corte. O sea, que si están obligados, es a publicar en su portal en la resolución y en disponer que no pueden aumentar por encima de 10%, entre diciembre y la prestación de abril, que se cobra en mayo, las cuotas correspondientes. A continuación, el gobierno lo que hizo es que tomó esto como un dato, digamos, este sumario y esta dictadura preliminar, como un dato de una eventual conducta de estas prepagas, y como no estaban todas incorporadas, eran solamente 6 las denunciadas, inició una medida, un amparo, ante la Justicia Nacional Federal y Comercial, contra 18 prepagas, ahí ya prácticamente está el 95% del mercado, que detectó que también habían aumentado por encima del IPC, y le pidió a la Justicia no solamente que también disponga que no pudieran aumentar por encima del IPC, sino que devuelvan todas, que acrediten en la cuenta de los afiliados, el importe percibido, además, entre enero y abril. Eso lo va a decidir la Justicia, seguramente, todo esto va a estar sujeto a que se defienda, las prepagas, que no buscan revisación, van a apelar de recurrir, pero bueno, si hay una medida cautelar, eso, hasta que no se resuelva el juicio, sigue vigente, no más que apelen, y posiblemente, en ese caso, si la Justicia falle a favor del gobierno, ahí sí los afiliados tengan acreditados en sus facturas lo que han pagado de más. El problema es que, bueno, muchas están esgrimiendo que ese dinero que han percibido durante todo este año, desde el principio del año, por lo menos, o está comprometido, y si no está comprometido, ya no lo tienen porque lo han destinado a pagos de sueldos, de proveedores, y demás. Se les va a complicar devolverlo. Y ahí se viene encadenamiento. Por eso hay que ver si la Justicia hace lugar a eso. Yo no tengo mis reservas acerca de la Justicia, haga lugar al planteo. Si bien en casos individuales y en algunos amparos colectivos, la Justicia hizo lugar a reclamos particulares imponiendo que los aumentos se retrotraigan a diciembre. Hay un caso de la Justicia Federal de Huelvo de Chu contra OSDE, que es un amparo colectivo, otro de la Justicia de San Martín contra el Hospital Italiano, y muchos individuales. Entonces, sí, claramente, no solamente a sus empleados le han pagado por aumento, han aumentado las prestaciones, le han aumentado a las clínicas, a los médicos, y a su vez esas clínicas se han aumentado los sueldos de sus empleados. Y no le van a poder bajar los sueldos. No, no, por supuesto. Igual ahí va a haber un desfinanciamiento del sistema si eso sucede. Y plantean que es un eventual colapso del sistema prepago. Sí, yo creo que ahí lo que se tiene que hacer es sentarse en la mesa grande todos y poner de vuelta las cartas sobre la mesa. Yo creo que las prepagas debieron haber tenido una conducta para que estaban liberadas a hacer lo que quisiesen, lo hicieron, se descubrió en principio una carterización, eso está prohibido por la ley de efectos de competencia, o sea, uno puede aumentar el precio a lo que quiere y bueno, venderá o no venderá más o menos productos o servicios de los suyos. Lo que uno no puede hacer es caracterizarse, esto ha sido sancionado incluso en el pasado ha sido sancionada la industria cementera por una caracterización, estoy hablando de hace veinte y pico de años atrás, y hay muchos sumarios de estas características en defensa de la competencia. Ahora, usted sabe que hay algunas cuestiones que hacen, yo lo voy a explicar, no quiero ser referencial o autoreferencial, pero me ha pasado a mí y a dos o tres personas que conozco, lo hablamos el tema y de algún punto me parece que es una manera también complicada de manejarse. Cuando la gente va a bajarse de plan, pasar a un plan inferior y le plantean bueno, este plan que estaba a 100, ahora usted va a pagar 70 y mantenemos los mismos servicios porque bla bla y no sé qué, después esa gente va al médico y le cobran un copago, ese copago si usted paga a 100 y después paga a 30 el copago está a 25. Digo, también hay cuestiones atrás para analizar dentro de lo que hacen más allá de lo que parezca lo que pueda suceder con las cuotas, no hay muchas cosas para analizar porque esta gente termina pagando lo mismo en definitiva. Sí, eso es parte de lo que hablábamos al principio de la precarización del sistema, los médicos en los últimos años han recibido poco y nada, cobrado a 90 días, a 180 días, sí, tal cual, conozco, muy precarizado el sistema, tanto es así que muchos de los médicos que uno podía llegar a tener en su cartilla pasaron a trabajar de manera privada y uno va perdiendo ese médico, ese odontólogo, ese clínico, ese ginecólogo, ese médico con el que mucha gente se atiende durante años y eso vino sucediendo en los últimos años pero eso vino sucediendo fundamentalmente porque como fue la política energética, la política de transporte, la política de combustibles, tres sectores que han aumentado mucho más que la inflación también en los últimos meses, valga decir, estaban pisados los precios, entonces claramente todo el sistema estaba precarizado y eso viene a cuento de lo mismo que decíamos antes de por qué no nos preguntamos por qué funciona tan mal el PAM y por qué funciona tan mal por los ciudadanos, ¿no? Exacto, exacto. Porque ahí van nuestros impuestos en definitiva, ¿no? Es así, es así, evidentemente algo hemos hecho mal desde hace mucho tiempo y se viene arrastrando estas cuestiones, es muy cierto y la verdad es muy preocupante, ¿no? Es preocupante que lo que está sucediendo sobre todo también inclusive la situación que ocurre como usted decía en PAM y con los jubilados y con la salud pública a veces no es ser millonario ir a una prepaga, simplemente tratar de no enfermarse más tratando de curarse. Y es lo que ha pasado claramente, las prepagas nacieron para la gente rica en la década del 70, para la gente que era empresaria, no era empleada, no tenían salud. Así nacieron, coincido, sí, sí. Y hoy se transformaron en una... Y se han popularizado porque en virtud de lo que sucedió con la salud pública, ¿no? Que se ha complicado muchísimo la subsistencia y lo difícil que es acudir a un médico de manera normal, tampoco estamos esperando demasiado. Se ha generado y se ha popularizado la presencia de la clase media en las prepagas. Doctor, ha sido muy amable, seguramente, yo le pido, lo vamos a mantener en agenda porque esto preocupa y aquí en este programa si bien nos ocupamos de las grandes cuestiones de la economía y obviamente hablamos de política, además, esto toca muy de cerca a la gente y seguramente volveremos a molestarnos para ver cómo está. En principio, nos quedamos esperando la próxima factura donde supuestamente, ojalá sea así, nos van a devolver parte de lo que nos han cobrado a partir de una supuesta carterización. Esto es así. Esto es así, es la medida, pero muy presente también. Esa cartera, porque ahí puede ser que no le llegue, no le siga llegando el aumento. Claro. Hay solamente seis prepagas en la cartera. Exacto, sí, sí, sí. Quien no esté dentro de esas prepagas posiblemente la siga teniendo con el aumento salvo que la justicia, en este amparo que ha iniciado el gobierno, la justicia de salud, determine que estas otras 12 prepagas tienen que hacer lo mismo. Clarísimo, doctor, muy didáctico, muy claro y seguramente volveremos a molestarnos. Mil gracias, doctor Pirabano. por nada, que sigan todos bien. Muchísimas gracias, enorme abrazo. Era Pablo Piribano, abogado del estudio PASBA que sabe mucho del tema y seguramente volveremos a contactar porque como decíamos al final de la nota esto hace al bolsillo de la clase media tan pero tan castigados.